Muy buenas, aquí estamos otra vez en el canal del chichote by JJ Llorente. Lo primero que os quiero decir es que muchísimas gracias por las suscripciones y todas las visualizaciones que estoy teniendo con estos primeros vídeos. Yo sé que he empezado poquito a poco, siendo amateur, un principiante en esto de YouTube, pero bueno, poco a poco creo que voy mejorando y voy buscando medios para que todo vaya mejor y espero que os gusten estos vídeos y estos consejos que yo os voy a ir dando poco a poco. Según mi experiencia, con todo el tema artístico sobre todo, pero siempre, como os digo, basándome en mi experiencia. Hoy os traigo un vídeo... ¡Es que es una maravilla! ¿Cómo publicar tu novela? Desde el principio hasta que ya el editor diga... ¡Te contrato! ¿Empezamos? El primer consejo que yo te voy a dar es que una vez que escribas la novela, la dejes aparcada. Esa novela tiene que respirar, tiene que dormir, tiene que reposar, tiene que tirarse en el cajón el tiempo que sea necesario. Hay gente que la escribe, la corrige y directamente la manda y oye, le va muy bien. Pero lo normal es que una vez que termines de escribirla, estés en ese proceso de atasco, ¿vale? Igual que ese momento de enfrentarte a la hoja en blanco y el momento de escribir fin, que son dos momentos traumáticos para el escritor. Esto, todo el mundo que haya escrito le pasa y si no te pasa, te va a pasar tarde o temprano. En el momento que terminas una novela, te pasa igual. Te quedas pensando, ¿es buena? ¿No es buena? ¿Qué hago? Yo no me pondría a corregirla inmediatamente. La dejaría reposar el tiempo que haga falta para cuando pase ese tiempo la vuelvas a coger y la empieces a ver como una persona externa, como si fuera un crítico literario. Para así cuando te pongas a corregirla, seas objetivo, ¿vale? Como si no lo hubieras escrito tú. Y así vas a detectar realmente los fallos. Y no hablo de fallos de ortografía, sino la historia, la trama, los personajes. Si esto funciona o no funciona. Yo creo que es lo primero que tienes que hacer. Escribo y dejo reposar. Muy bien, pues ya hemos dejado reposar la novela el tiempo que le ha hecho falta. Cada uno tendrá el suyo. Y te pones a corregirla. Ahora, stop. No te pongas a corregirla de golpe, toda entera. O sea, aunque tardes días, pero no lo hagas todo de seguido, ¿vale? Porque, ¿qué va a pasar? Que te vas a cansar y al principio lo vas a coger con muchas ganas y vas a perder con el paso de las horas objetividad. Yo la cogería por trozos. No quiere decir que la cojas por capítulo ni nada. Tú corrige con ese ojo de editor literario como si no lo hubieras escrito tú. Pero cógela por trocitos. No pasa nada si no sabes corregir. Puedes rodearte de gente que sepa. Hay profesionales que incluso te pueden ayudar. Uno de manera gratuita, depende si hay amistad o no. Otros igual te cobran un dinero. Pero, ojo, igual que dije en el vídeo del teatro, ¿vale? Con el tema de la escenografía, a veces es bueno invertir en un buen escenógrafo. Pues aquí te digo que a veces es bueno invertir en una persona que te corrija, que te enseñe a corregir para que el resto de tus trabajos tú sepas cómo corregirlo. Pero lo dicho, lo corregimos por fases, ¿vale? Cuando te cansas lo dejas y aunque pasen tres semanas hasta el siguiente trozo que vayas a corregir, pues que pasen. Una buena novela tiene que pasar por un buen repaso del autor, pero con objetividad. Una vez iniciada la corrección, corazoncito a la papelera. Pensando con la cabeza. Muy importante, ¿vale? Como si fuera de otro, como ya os he dicho antes. Vamos a pensar no solamente en las correcciones de ortografía, ortotipográficas, de estilo, etc. Piensa en la trama, piensa en si todos esos personajes que tienes aportan o no aportan. Hay veces que es mejor cargarse a un personaje, pero vamos, que desaparezca la novela o tramas o incluso capítulos enteros, aunque vuestra novela se reduzca de tamaño, a que lo dejéis y luego no aporten nada. Hay mucha gente que se piensa que una novela, cuanto más grande sea, mejor. No, las novelas no se venden al peso, sino por su calidad narrativa, por la historia que te enganche. Hay veces que escribes una novela finita y es buenísima y un récord de ventas. Hay gente que vulgarmente le llama panfletos. A mí eso me da mucha rabia. Hay novelas cortas que son muy buenas. No hace falta escribir un tocho así, para que ya por narices como es grande tiene que ser buena. Hay tochos infumables y otros que te lo lees en una semana. Pero mi consejo es lo que os estoy diciendo. De verdad, el corazoncito fuera, piensa con la cabeza y piensa en la trama que enganche bien y que sea una historia apasionante. Cuidado con la cronología. Es muy común cometer ese tipo de fallos. Si tu novela se desarrolla en un espacio muy corto de tiempo, pues no creo que caigas ahí. Pero como tu historia se alarga en el tiempo y describa la vida del personaje a lo largo de muchos años o incluso mezcles dos siglos o tres, porque a mí esas historias me apasionan en mezclar unas cosas con otras, pues es muy común que cometas fallos de cronología. Fechas, ciudades, año de nacimiento, las edades de los personajes, etc. Eso es complicadete. Tienes que repasarlo muy bien de arriba a abajo. Ya os digo, como si no fuera la novela vuestra. Porque eso las editoriales y lo que es peor, los lectores, no lo perdonan. Y no solamente lo que dices, sino cómo lo dices. Aparcamos a un lado la parte artística de la novela, si nos está enganchando, si la gente la va a devorar o no. Y ahora nos fijamos en la parte más técnica, en una corrección en condiciones. Y no hablo de falta de ortografía, porque es normal que una B, una V y una H se nos escapen de las manos. Porque bueno, la B y la V están juntas en el teclado español. ¿A quién se le ocurre? Quien diseñara esto, vaya tela marinera. Pero bueno, yo hablo de una corrección ortotipográfica y de estilo. Donde vamos a fijarnos en palabras como los verbos dicientes, no dicientes, la coma del vocativo, los guiones especiales, las comillas españolas. Todo esto no está en los teclados, hay que hacer a veces algoritmos raros ahí en el teclado numérico. Señores, qué complicado. Pues eso es bueno que un profesional te enseñe y aunque haya que pinchar al principio, como os hablé de la escenografía, merece la pena. Y así aprendes para toda la vida, como montar en bici. Sí, pero vamos, que si entregas una novela con toda esta corrección bien hecha, aunque haya una H de más o de menos, te la van a aceptar, al menos la van a leer. Y eso se ve que eres profesional. O al menos que lo estás intentando y que te has preocupado en pulir bien tu novela, que es lo que tienen muy en cuenta las editoriales. No solo que enganche desde la primera página. Y ojito con el narrador de la historia. Ten cuidado en no cambiar de tiempo verbal a lo largo de toda la trama, porque eso sí que no te lo van a perdonar. Recuerda que los narradores pueden ser equisciente, hominiscente o deficiente. Os dejo aquí unos apuntes para que sepáis la diferencia. Pero de verdad, eso sí que es un editorial en la corrección. Cuando van a revisar tu novela, no te lo van a perdonar. Dicen, next. Sí, sí, tú. Si te está gustando, suscríbete, activa la campanita, dale al like y comenta. Bueno, pues ya tenemos lista la novela para lanzarla por las editoriales. ¿Lo hacemos? No. ¿Y por qué no? Porque no está lista. Está corregida, pero esta historia se la tiene que leer alguien objetivo. Le llamamos lectores cero. Estos lectores cero, de verdad, tienen que ser gente que, bueno, puede ser allegada a ti, pero que de verdad tenga objetividad. O sea, si se la das a tu pareja, a tu mejor amigo, a un compañero de trabajo que te lleva genial, no suelen ser objetivos. Porque al final te va a decir, sí, me ha gustado, está bien, tal, pero igual no te van a decir la verdad verdadera que es lo que necesitamos. Estos lectores cero son muy necesarios para que te digan, oye, pues mira, me ha enganchado y de verdad que la historia es muy buena, o si no que te digan, la verdad es que me ha venido muy bien para calzar una silla. ¿Cómo? Y aunque estos lectores cero te digan, chapo por la historia, a las editoriales, si aún así no te convence a ti, si no estás seguro de lo que has escrito, aunque todo el mundo te esté diciendo que está muy bien, es mejor que vaya al cajón, a que empieces a lanzarla por editoriales, sin que estés convencido del todo. Algo te está diciendo por dentro, hay algo que no, me está pasando con una novela que tengo terminada hace un montón, que de verdad que debería estar ya en editoriales y sigue en el cajón, porque hay algo que no me convence. Me convencerá con el tiempo porque lo que hay que tener es paciencia, paciencia, paciencia. Cosa que a mí precisamente no me sobra mucho. Las personas que me conocen lo saben perfectamente. La paciencia y yo no somos muy amigos, pero en este mundillo hay que tener un montón. Y es lo que hay, si no te convence, no, la saques a publicar, es mejor que repose y que la cojas en un tiempecito y la vuelvas a leer, que a lo mejor le das un giro hasta que digas, esto es lo que yo quería. Y ahora sí, llega el momento de lanzarla a todas las editoriales del mundo. Pues vamos a suponer que tu novela te encanta, la vas a publicar, la vas a lanzar por editoriales, me parece estupendo. Pero antes, prepárate dos sinopsis, una corta y una larga. La corta es ser posible sin spoiler, que en eso yo soy malísimo, que hasta en la presentación de mi novela cometí spoiler. Yo es que soy así. Y la otra, no pasa nada porque haya spoiler porque es para lanzarla a las editoriales. Hay muchas editoriales que cuando dices... Hola, editorial, le estoy llamando a la puerta y te dicen, muy bien, no me mandes la novela, mándame una sinopsis. Entonces, le mandas esa sinopsis larga, con spoiler no pasa nada, y si le llama la atención te van a pedir el manuscrito. A partir de ahora la novela la van a llamar manuscrito. Las editoriales son así. Aparte de la sinopsis, prepárate una biografía pequeñita tuya, no solamente de tu etapa literaria, sino también de tu vida. Algo muy resumido, no escribas un quijote, porque si te contrata la editorial te lo va a hacer reducir sí o sí, porque eso va a ir en un trocito de tu libro al principio, al final, y bueno, suele ser algo reducido, algo de tu vida y tu experiencia. No tengo escrito ningún libro. Bueno, pues di que te gusta escribir desde pequeñito, que es lo que decimos todos. ¿Ya voy a enviarla a las editoriales? No. ¿No? No. ¿Pero por qué? Porque la tengo que registrar en el registro de la propiedad intelectual en todas las ciudades de España, y supongo que fuera de España en vuestros respectivos países, tendréis la forma de registrarla. Es mejor que vayáis o de manera presencial o a través de internet, pero tenéis que registrarla. A mí me gusta ir de manera presencial. Si lo hacéis de manera presencial, tienes que imprimir a una sola cara la novela, tu manuscrito, encuadernarlo en canutillo, y que en la portada esté tu nombre, apellidos, tu DNI, y el título de la novela. Y sobre todo que esté paginado, que esté el 1, el 2, el 3, el 4, que se vea claramente todos los números de página en toda la novela. Súper importante, porque como vayas sin eso, te lo van a rechazar, porque son muy tiquismiquis. No suele haber cola, al menos la experiencia que yo tengo, vas y enseguida te llaman. Pero de verdad, como no la lleves, numerada. Como no tengas el título, tu nombre, tu DNI en la portada. Si no está con el canutillo, te dicen, next. También cabe la posibilidad de que lo lleves en un pendrive, ¿vale? Lo único que vas a perder el pendrive, se lo van a quedar ellos. Y que no se me olvide, hay que pagar una cuota. Que te recomiendo que lo pagues con tarjeta, porque es mucho más rápido. Porque como vayas en efectivo, te van a hacer ir al banco. Si no quieres salir de casa, también lo puedes registrar a través de la web que tiene el registro de la propia intelectual. Yo es que en esto soy más purista. A mí me encanta ir con mi manuscrito, hacer mi foto para las redes sociales y decir, voy a publicar una novela, la voy a registrar. Y una vez registrada, ¿ya puedo lanzarla por editoriales? Sí, ya puedes. Y ahora sí, llama a todas las puertas que puedas. Todas las editoriales, grandes, pequeñas, medianas, de España, de fuera, da igual. Tú métete bien en las páginas de las editoriales y mira qué tipo de género literario están publicando. Porque, por ejemplo, te puedes meter en una que solo publique terror y tu novela no tiene nada que ver con el terror, pues no la mandes. Porque para que te digas lo que ya sabes, que es... Pues entonces vamos a tener aquí una pérdida de tiempo bastante importante. Yo llamaría a todas las puertas posibles, pero que tenga mucha diversidad a la hora de publicar géneros literarios. Porque tampoco estamos para perder el tiempo. Tienes que pensar que cuando se lea la novela, no se la van a leer entera. Se van a leer unas primeras hojas. Por eso es tan importante que al principio enganche la historia, se van a leer 1, 2, 3, 10 máximo. ¿Pero qué dices? Que es así. Hay algunas editoriales que sí que se lee la historia entera. Pero, sobre todo las que son medianas, grandes, editoriales con más peso, te digo yo que se lee las primeras hojas y como no enganche, hasta luego, Lucas. Entonces, de verdad, cúrrate el comienzo de la historia porque no puede ser una balsita de aceite que no diga nada. Todo el momento me han contratado. Me ha dicho que soy una editorial, por fin. Esa es una de las mayores alegrías que te llevas. Aunque sea pequeñita, da igual. Es tu niño, tu novela, por fin va a estar publicada. Pero... Esto... ¿Qué necesitas ahora? Paciencia. Pero si ya me van a contratar... ¿Qué te crees que la novela va a salir publicada mañana? Pues no te queda, macho. Ahora vas a pasar por un proceso de corrección de la editorial. Que te la va a devolver a ti para que repases lo corregido por ellos, que te van a poner marcas en tu Word para que te digan, esto está mal, esto está bien, esto te repite mucho, estás diciendo lo mismo, te hemos quitado un tocho así de diálogo... Yo tiendo a abusar de los diálogos. Si ahora mismo mi editora está viendo este vídeo y dirá, es verdad, Javi, tú abusa del diálogo. Pero es que me encanta, me encanta. Pero ya te digo, esta parte ya es menos pesada porque ya te han dicho que sí, entonces viene un duro trabajo ahora para que llegue ya por fin la novela a tus manos, pero es más ameno porque ya tienes el sí de una editorial. Entonces, bueno, sarna con gusto no pica, como se suele decir. Entonces, todas esas correcciones que te van pasando, las vas limando y las mandas a la velocidad de la luz. Pero ya te digo, paciencia, porque pues muy rápido que devuelvas todo lo que te están pasando para corregir. La novela va a tener su ritmo y sus fechas. Y no solamente la corrección, también hablamos de la portada, hay que elegirla porque hay muchos autores tiquismiquis que tiene que ser lo que ellos digan. Luego la editorial tiene su propio portadista que te aconseja. Hay algunas editoriales que también imponen la portada. Afortunadamente no en mi caso, estoy enamorado de mi portada. Beso, Carol, maravillosa portada del retrato. Ya tenía ganas yo de sacar la novela. Y bueno, pues ya no solo la portada, también hablamos de muchos detalles, la duración del contrato, los ejemplares gratuitos, cuándo haremos la presentación, presentación, habrá firma de libros, fechas, plazos, regalías. Lo normal en las regalías, que suele ser lo que tú te llevas por libro, con suerte, con mucha suerte, te van a dar un 10% por cada libro vendido en papel. En ebook, pues el porcentaje ahí ya me pierdo más porque cada editorial te suele dar una cifra. Pero ya te digo que te den un 10% por libro es una cosa bastante generosa. ¿Qué dices? Hay editoriales que pagan 8 o un 5%. O te llaman Gabriel García Márquez, o Stephen King, o... Bye, bye. Te hablarán de la maquetación, de la galerada, que te la van a enviar o por papel o por mail, donde va a ser tu novela ya lista y prácticamente terminada, para que tú la revises y digas ok a todo, ¿vale? También hablaréis de la fecha de publicación. Una cosa que de verdad os debe de interesar muchísimo en la distribución. Hay editoriales más pequeñitas, que su distribución es mínima en librerías, pero sin embargo está en Amazon, está en otras plataformas, Selectu, etc. Y luego hay otras editoriales que distribuyen muy bien, Casa del Libro, Corte Inglés, la FNAC y todo tipo de librerías. Eso ya depende. Pero esto es importante que lo leáis y que os lo expliquen muy bien desde el principio para que luego no te lleves un disgusto. Pero lo de la distribución es esencial, de verdad. Si no te importa que no esté en grandes superficies, no pasa nada. Mi novela no está en grandes superficies y estoy contento, de verdad. Lo normal es que te hagan un contrato de 5 años. Durante ese periodo de tiempo renuncias a tus derechos de autor y se los va a quedar la editorial. Que ellos van a distribuir la novela, van a hacer toda la publicidad que puedan. Depende del tamaño de la editorial, si es pequeño o grande o depende de la cantidad de autores que tengan, te harán más o menos publicidad. Yo te aconsejo que tengas tus redes sociales adaptadas a la novela o a ti como autor y hagas toda la publicidad del mundo, sin abusar, no seas demasiado pesado. Haz una publicidad moderada. En redes sociales puedes pagar pequeñas cantidades de dinero y llegan a muchos sitios estas publicidades. Yo de verdad haría mucha publi porque de verdad ayuda. En algunos casos no, pero si lo haces con inteligencia, que también pienso hacer un vídeo de cómo manejarte por las redes sociales, yo creo que puedes llegar a muchos públicos. Si ya tu novela está en la calle, ya la han distribuido, ya la tienes en tu poder, en tus brazos, en las manos de tu gente, ahora llega el momento de que se la lean otros. ¿Y qué es lo que va a pasar? Llega el momento de las reseñas. Esas reseñas son críticas literarias o bien de expertos o de críticos o blogueros o a veces no son tan buenas que se les suele llamar haters o en el mundo literario los troles. Estos trolls a veces hacen mucho daño. Consejo 1. El mayor consejo que os puedo dar hoy es no contestar de manera negativa las reseñas. Todas tienen que ser agradecidas. Le den las gracias. Muchas gracias por dedicar tu tiempo. De verdad, gracias por haberlo leído, aunque sea súper negativa. Tampoco estamos aquí para que nos insulten. Bueno, podemos contestar con moderación o mejor, pasarle la reseña a tu editorial y que ellos se encarguen de la respuesta. Pero no creo que os pase eso. La mayoría de las reseñas van a ser positivas y si no les ha gustado os van a decir de una manera crítica y objetiva y sin hacer daño, de manera constructiva, en qué habéis fallado. Le den las gracias y de verdad no os enfrentéis a nadie porque como tengas un enemigo en el mundo editorial por una reseña mal contestada, te ganas un enemigo de por vida. Publiques lo que publiques, hagas lo que hagas. Y por último os diría que habléis con vuestra editorial para que organice concursos, sorteos de vuestra novela, sobre todo cuando estéis empezando. Si podéis ir a la radio, que no es nada difícil. Yo he oído bastantes veces tanto con el teatro como con los libros y oye, y hablo de Telemadrid. De Onda Madrid en este caso, que parece que es una cadena grande, que lo es, pero se accede de una manera muy fácil y muy rápida. Además hay gente muy maja que colabora bastante contigo y bueno, es bueno que en este tipo de entrevistas lleves ejemplares de cortesía. ir a la tele ya es otro cantar, pero también se puede conseguir. Yo no lo he conseguido, pero alguna vez he estado cerquita. Ya os digo que la Publi, los sorteos todos al principio os va a ayudar un montón. Bueno gente, con esto hemos llegado al final del vídeo. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo en el canal. De verdad, estoy súper agradecido. Suscribiros por favor, que tenemos que seguir creciendo. Activar la campanita para que os lleguen las notificaciones. Darle a like y escribir los comentarios que creáis oportuno. Prometo contestar a todo. Recordar que tenemos aquí más vídeos en el canal, 50 cosas sobre mí. También, cómo montar una compañía de teatro, el cortometraje de cuarentena. Estoy ya pensando otro corto chiquitito que voy a colgar en breve. Y de verdad que todos estos consejos que os estoy dando son desde mi más humilde opinión, consejos que me dieron a mí. Recordar, soy un escritor novel, soy un actor novel, un director novel. De verdad, todo en rollo amateur. No quiero ser pretencioso con nada. Son consejos que un día me dieron a mí. Os los traslado a vosotros y ojalá que os sirvan. Un besazo muy grande y os espero en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!